Hay una frase que le repiten a Canessa, tú tienes las mejores piernas, has de caminar por el equipo. Yo sé lo de lo que es, pero vos tenés las mejores piernas del equipo, tenés que caminar por los demás. Y creo que era interesante que ese viaje luciría también el público, que viviera la película a través de unos personajes y esos personajes después le dieran la posibilidad que siguieran el relato otros personajes. Entonces se vivía una bonita simbiosis, una metáfora bonita a través del punto de vista. Uno vive preocupándose por cosas que realmente no tienen sentido y esta historia viene a decir como, bueno, realmente se puede estar mal, viste, y se puede poner heavy la cosa. Nos estamos consumiendo. Siete días y siete noches sin comer nada. Si no comemos nos vamos a morir. Y la resiliencia que tiene esta historia en el fondo, cómo te inspira a quizás no quejarte tanto por las mínimas cosas que tenés que atravesar día a día viviendo en sociedad. Y cómo en un contexto donde lo perdés todo surge el amor como un motor de vida que te impulsa y te hace salir de cualquier situación posible e inimaginable a través de la amor a los amigos, el vínculo con la naturaleza, con el entorno, con las ganas de volver con la familia. Finalmente la tenemos aquí y estoy contento de que la hayamos hecho como queríamos rodarla, que era en su idioma, en español, todo hace el turuguayo y con actores locales. Soy Matías Recalt e interpreto a Roberto Canés. Yo soy Enzo y hago de nudo a Turcati. Soy Agustín e interpreto a Nando Parrado. Hola, soy Juan Antonio Bayona, soy director de la Sociedad de la Nieve, disponible ya en Netflix.